Con el Renault 4 E-Tech 100% eléctrico, Renault confirma una vez más su voluntad de acelerar la transición energética a escala europea, democratizando el vehículo eléctrico. La marca ofrece una gama de vehículos 100% eléctricos que cubren todas las necesidades y usos. Este Renault 4 eléctrico encuentra ahí su hueco en el segmento B justo por encima del Renault 5 E-Tech. Ligeramente más grande y espacioso que este último se posiciona como el Captur con respecto al Clio. Mientras que el Renault 5 100% eléctrico se dirige a una clientela urbana, el Renault 4 tiene una visión más amplia y pretende acercar a todos los públicos, incluidas las familias jóvenes, a la conducción totalmente eléctrica. Como prueba de su polivalencia, el Renault 4 eléctrico ofrece en primer lugar un gran volumen de maletero único en su segmento. 420 litros aprovechables gracias a sus formas cúbicas, umbral de carga muy accesible, ingeniosos portaobjetos, banqueta abatible, disposición tipo tablet del asiento del pasajero que es una novedad en un vehículo eléctrico de Renault. El confort está garantizado gracias a una distancia al suelo considerable y el avanzado sistema extended grip. Todas estas prestaciones unidas a su habitabilidad récord, el centro de gravedad bajo, el comportamiento en carretera, la función one pedal y la autonomía de hasta 400 kilómetros han sido posibles gracias a la plataforma específica AMPR Small, única en Europa. Con su diseño retrofuturista, el Renault 4 y Tech 100% eléctrico es claramente moderno al tiempo que reinventa algunos de los elementos más icónicos del modelo original. Es el caso de la calandra, que llama inmediatamente la atención. Sin duda, se debe a su carácter único, ya que se trata de una primicia para Renault y para la industria del automóvil. Esta calandra está realizada en una sola pieza transversal, compuesta por dos ópticas con forma redondeada y un contorno que recuerda la moldura cromada del histórico R4. Este contorno no pasa desapercibido, ya que al igual que el logotipo de Renault en el centro, se ilumina sin ninguna zona negra y sin interrupción de su línea luminosa. Esta retroiluminación sin descontinuidad en una pieza monobloque es una primicia mundial para un constructor de automóviles. Las luces y la línea del contorno forman una conexión luminosa visible tanto con el coche parado como en movimiento en la carretera. Si en su época Pierre de Frouche quería un coche adaptado a la sociedad, hoy podríamos decir que el Renault 4 y Tec 100% eléctrico también se adapta a todos los deseos. Con 670 combinaciones posibles, definitivamente hay un Renault 4 para todos los gustos y todo tipo de cliente, desde el más exigente hasta el más inconformista.